Continúa de lunes a jueves de 6 a 9 de la noche el programa deportivo Ruta Centenario en la Villa Olímpica. La aceptación que ha tenido esta Ruta Centenario, ubicado acá en la Villa Deportiva de nuestro distrito, tenemos todas las ofertas, obviamente, que el Instituto maneja, todo lo que tiene que ver con actividad física, no solamente musicalizada, sino funcional, todo el tema de los deportes, obviamente, que hacemos en los diferentes puntos con los diferentes chicos, todo el tema de recreación, tenemos todo el espacio para que la comunidad venga y pueda disfrutar de trote, de bicicleta, de patinaje, tenemos los escenarios habilitados, todos con protocolos de bioseguridad. Cientos de barranqueños cada noche llegan con energía para practicar unas horas la mejor actividad física. Y nos ha parecido súper excelente, pues ya que sale uno como de la rutina de la casa y le coge mucho amor al ejercicio porque, pues, todo eso hace parte de la salud. Entonces, los invito a que se integren, que es muy bueno hacer deporte. El espacio también está pensado para ir con los niños y que ellos disfruten de un espacio sano y divertido. Están funcionados alrededor de un promedio, por ejemplo, de rutas centenaritos, es alrededor de un promedio de más o menos unos 25 a 30 niños. Dentro del estadio, pues, tenemos un aforo alrededor de unas 120 personas por cierto tiempo, pero han entrado y salido aproximadamente durante una semana o la noche alrededor de unas 500 a 600 personas. Eso sí cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Ruta Centenario, espacio impulsado por el Instituto del Deporte de Barranca Bermeja, Inderba.